Música Bueno, gracias por estar en esta conversación sobre un amigo muy querido, que es Don Quijote. Borges decía que la amistad de Don Quijote es una gracia que nos espera en la literatura y que es una amistad que nos dura toda la vida y que cada vez que lo visitamos es mejor. En cambio, decía, es muy difícil ser amigo de Macbeth, o del Wobl, o de algunas otras figuras. ¿Quién podría ser amigo? Sería muy incómodo ser amigo de Hamlet, con esos monólogos infinitos, o de Otelo, contando su vida. En cambio, de Don Quijote, somos amigos inmediatos. No espera nada de nosotros y nos informa y mejora el ánimo creativo siempre que lo vemos. Y por eso es que mi punto de vista es la frecuentación de esta amistad con Don Quijote, que es el libro, el personaje y Cervantes, y también Sancho, siempre alrededor, tiene que ver con la lectura y con los distintos escenarios de lectura en los cuales esta frecuentación amistosa se prolonga y enriquece. Todos hemos leído alguna vez el Quijote por primera vez, como si ya lo conociéramos, ya sabemos lo que nos espera cuando empezamos a leerlo, y cada vez que lo releemos, Carlos Fuentes decía que hay que releerlo todos los años, y que lo hacía. Cuando lo releemos, nos damos cuenta de nuevas dimensiones de esa lectura, y al final concluimos que Cervantes es el escritor más hospitalario de la lengua, en el sentido de que siempre somos bienvenidos en sus libros, y la casa de la lengua, diríamos, del idioma, se abre para nosotros creativamente, y no hay dictamen ni sanción, sino siempre invitación renovada. Entonces, lo hospitalario es interesante en la literatura, tiene que ver con una visión resignada de la realidad, tal cual nos ha tocado, la realidad social, económica, política, y con una esperanza en el diálogo, en la comunicación. Lo hospitalario es el lenguaje, que es la humanización del espacio contrario, y la sobrevivencia, gracias a la respiración de las palabras. Por eso digo yo que uno nace en un lenguaje, no en un país, y cuando alguien se muere, no habría que decir se ha muerto, se debería decir dejó el lenguaje, o dejó de hablar, aunque los grandes escritores no cesan de hablar, y no dejan el lenguaje, aunque se hayan muerto, y siguen conversando con nosotros cada vez que frecuentamos su amistad. Entonces, la historia de la lectura del Quijote empieza con nuestra propia biografía, o biolectura del Quijote. Y cada uno de nosotros podría contar ese trayecto de lectura. Yo recuerdo bien el día en que un compañero de clase, que era cruel, y por ponerme en dificultades, me dijo, ¿sabes que el próximo año es obligatorio el Quijote? Era mentira. Porque él sabía que yo lo iba a leer. Y, en efecto, gracias a esa broma suya, digamos, que yo no entendí, sino después, empecé a leer el Quijote, como a los 12 años quizás, y lo leía en dos tomos breves, con dibujos de Doré. Y lo leía caminando de mi casa a la escuela, en la calle, no lo podía dejar de leer. Y estaba impaciente para que terminara el día en clases y volver a casa para leerlo volviendo por la calle y, finalmente, seguir leyéndolo cómodamente en mi cama. Y me reía mucho con el Quijote. Me reía permanentemente. Tenía la lectura inmediata del Quijote, que es la complicidad y la risa. Y, entonces, un día, la criada le dijo a mi madre, ella me espiaba cuando estaba leyendo y me oía reír, me espiaba para ver qué pasaba. Y le dijo a mi madre, el niño, si sigue leyendo, se va a volver loco. La criada era Cervantina, sin saberlo. Entonces, la lectura y la locura son metáforas, digamos, aproximadas, porque, sí, ponerse a leer libros tan largos para siempre puede ser una forma de locura feliz. Pero, bueno, entonces descubrí después que todos los amigos de mi padre que visitaban la casa, alguno u otro había leído el Quijote, y había uno que era de Trujillo, donde Cervantes tuvo un amigo. Y hay unas cartas de Cervantes con el amigo de Trujillo. Nunca se supo nada de él. Y este amigo de mi padre me dijo que en Trujillo estaba enterrado un fémur del Quijote. Yo estaba apasionado con la idea, pero ¿cómo puede ser posible que de este personaje del libro haya un fémur? O sea, que tiene que haber habido un Quijote real, que por alguna razón llegó al Perú. Nunca imaginé que era una broma más. O sea, que a los lectores del Quijote siempre les pasan cosas en broma. Pero lo más extravagante fue que hace dos años que estaba hablando de estas cosas en Chile, un escritor me dijo, ¿sabes que en Chile se dice que estuvo enterrado el Quijote? O sea, que seguramente que ahí no sería raro que estuviera enterrado en Monterrey. O sea, que siempre ha habido un lector que se ha imaginado un Quijote real, un señor Quijote, que está enterrado por ahí. Habría que especular un poco más con estas reliquias de la lectura, ¿no? Que son muy curiosas y que forman parte de nuestra biografía de leer el Quijote. Pero luego, leyendo más claro alrededor del Quijote, descubrí una cosa muy obvia que ya se ha dicho muchas veces, pero de la cual intenté hacer una tipología de la lectura. Que es que no hay dos personas que han leído el mismo libro. Eso sería natural. Pero lo más interesante es que no hay dos culturas que han leído la misma novela. Entonces, de las lecturas más tempranas, la más importante es, obviamente, la inglesa. Los ingleses leyeron, primero en broma y después en serio, el Quijote. La primera lectura fue el Quijote como una guía de viajes a lugares donde no hay que ir. Porque en esos lugares, esas ventas, no se come demasiado bien, se duerme muy mal, hay gente muy cruel, etcétera. Entonces, sería una guía de no viajar a España. Es una broma inglesa de mal gusto. Y la otra visión de los ingleses es que es un libro experimental donde las formas se liberan, donde la imaginación vence a la realidad y donde predomina la creatividad. Y se dice por eso que el Quijote inventa la novela moderna, que es la novela consciente de sí misma que se despliega como una historia en complicidad con el lector. Y el más importante lector del Quijote, claro, es Lorenz Sterne en su libro Tristan Shanti, donde su Quijote, Tristan, no está en el campo porque Cervantes interesantemente evitó las ciudades, salvo en la segunda parte que llega a Barcelona. La ruta del Quijote es por pueblos, aldeas, y ventas. Pero Sterne, el escritor inglés, decidió hacer su Quijote en la ciudad. Y es fascinante porque ahí se ve cómo la novela no solamente es un discurso urbano, moderno, sino que es el discurso de lo indeterminado. Lo que va a ocurrir en la próxima página no se sabe hasta que lleguemos a ella. Y la calle, el personaje caminando por la calle es una metáfora de la lectura, un progreso indeterminado, abierto. Entonces hay un momento en Caminando por París que Tristan está caminando y ve dos chicas que avanzan. Eso que pasa todos los días en el campus de Monterrey, ¿no? Ve dos chicas que avanzan y dice ¿me pongo a la derecha o me pongo a la izquierda? Claro, tengo que evitar chocarme con ellas porque sería muy poco civil, tengo que dejarles espacio, pero ¿por dónde hago? Y dice de pronto y si me choco con una, ¿qué pasaría? De pronto nos hacemos novios, de pronto nos casamos, de pronto nos hacemos familia. Empieza la especulación característica de la novela. Eso es un rasgo quijotesco que es la indeterminación de la vida cotidiana que permite que una situación milagrosa pueda ocurrir en la calle, una fe en la calle, ¿sí? Entonces, eso hizo que El Quijote pues fuera una novela literaria en el idioma inglés en Inglaterra. En cambio, los rusos son los únicos lectores que cuando leen El Quijote lloran. Porque lo, no es una virtud rusa, pero es porque lo consideran el libro más cruel que se ha descrito. Es curioso porque otro ruso, Baskrín, lo relaciona con la cultura carnavalesca a la Edad Media, de la Alta Edad Media, y ve muchas cosas en El Quijote que ocurrían en las ciudades europeas en torno al carnaval. Una carnavalización. Él trajo ese término a la crítica de la narrativa, ¿no? La carnavalización, que es como la cultura popular se imagina a sí misma eterna. Todas las clases sociales pasan, suben, bajan, se transforman, desaparecen. La única clase social que es para siempre es el pueblo, dice Baskrín, ¿no? Y su instrumento, su centro es el carnaval, la plaza pública, la plaza del diálogo, el carnaval, y la fiesta, que es la forma suprema de la comunicación. Entonces, la cultura popular es rica en comunicación, en creatividad y en el disfraz. Entonces, su tesis es que el Quijote viene de la cultura popular española, europea, del romance, de la gran tradición, digamos, ¿no? O sea, que él ve un Quijote que no llora, sino más bien uno que celebra la vida. pero en general, Dostoyevsky, por ejemplo, pensaba que el Quijote era muy cruel, pero sobre todo Nabokov. Y cuando Nabokov lo contrataron en la Universidad de Harvard a dar un curso sobre los grandes libros en el cual estaba anunciado el Quijote, dijo, yo me niego a leer el Quijote, me niego a enseñarlo en clase, es demasiado cruel. Y dicen que tomó, dicen, no sé si era una leyenda, tomó un paperback del Quijote de inglés y lo arrojó con furia al piso en la sala. Entonces, la Universidad de Harvard le escribió una carta con una línea que decía, Harvard, think otherwise. Harvard, piensa distinto. Usted tiene que enseñarlo. Entonces, como era muy disciplinado, se puso a leer el Quijote tomando notas en cada capítulo y escribió un libro de su lectura del Quijote. Una cosa extraordinaria. Notas a la lectura del Quijote, un libro enorme, no tan grande como el Quijote, pero casi, explicando que para a él mismo entenderlo, yo tengo una discusión, tenía porque murió, con Paco Márquez, Villanueva, sobre si al final le gustó o no le gustó el Quijote. Yo decía que sí, nadie escribe 600 páginas sobre un libro que no le gusta describiendo qué pasa. Y él decía, no, no, lo escribió para confirmar que no le gustaba porque era perverso, nada. Una gran discusión con Paco Márquez, un gran erudito de la literatura de la Edad Media y del Quijote, etcétera. Pero, es que lo que pasa es que el Quijote lleva eso, lleva toda clase de interpretaciones, todas son posibles. Entre paréntesis, cuando vivía en Barcelona y sobrevivía de la traducción, me tocó traducir, por paradoja, el libro de Bakhtin sobre la cultura popular de la Edad Media, donde habla el Quijote. Pero, claro, no lo voy a traducir del ruso, que es un idioma que ignoro, sino del francés. Pero, claro, no lo podía firmar, no me animaba a firmar con mi nombre una traducción del francés, que es una traducción y una traducción, ya es demasiado quijotesco eso, ¿no? Y lo firmé con un seudónimo y el seudónimo es el segundo nombre y el segundo apellido de mi padre. O sea, que salía también de la lectura y esta contaminación de ficción que produce la relación con el Quijote está llena de anécdotas e historias de este tipo, algunas les contaré ahora. Entonces, que es un libro cruel según Nabokov, quería decir que es un libro que los jóvenes no deben leer porque no están preparados para la crueldad. Esa es su idea. En cambio, los alemanes tuvieron una lectura distinta y bastante interesante del Quijote. El primero que hizo esto fue Auerbach, que dijo que el Quijote era un libro melancólico, que el Quijote era la figura médica del hombre melancólico, flaco, delgado y por eso está, en México es muy interesante porque está representado en la artesanía popular como un Quijote muy delgado que está como el pensador de Rodin, que está así. ¿Ustedes lo han visto seguramente? Yo tengo varios que he comprado por ahí. Son muy divertidos. Es una especie de Quijote melancólico basado en la imagen del pensador. Y Doré también dibujó esa versión del Quijote melancólico. ¿Y cosa quiere decir según Auerbach el Quijote melancólico? Quiere decir que el Quijote sueña con la posibilidad de mejorar el mundo, pero el lector se da cuenta que el mundo es inmejorable, que no se puede mejorar la realidad. Entonces, la distancia que hay entre el deseo que es muy grande, que es un proyecto, y la realidad que destruye al deseo se llama melancolía. Entonces, la melancolía es un luto que llevamos todos porque nuestros proyectos y nuestros deseos no se cumplen siempre como quisiéramos. A veces se cumplen muy bien, ¿no? Pero, en general, se incumplen. Entonces, que según Auerbach y la tradición crítica que inauguró él como gran humanista, supone que el Quijote es una lección absolutamente moderna y occidental, que es la noción del fracaso y del luto por uno mismo. Uno está del luto de sí mismo en la melancolía. No elaboro más, pero esa es otra de las lecturas. Después, otra lectura interesante sobre el Quijote podría ser la lectura latinoamericana. Nosotros somos uno de los pocos grupos humanos de lectores que cuando leen el Quijote se ríen. También otra gente se ríe, no solamente nosotros, pero nosotros nos rímos más. Lo encontramos como un libro profundamente cómico. Lo vemos como una comedia social, ideológica, cultural, una comedia de tipos, estereotipos, disfraces, verdades a medias, mentiras plenas, una especie de comedia permanente. Aunque es fama que Felipe II una vez se asomó por su ventana en el escorial y vio un hombre que pasaba con un libro en la mano riéndose y dijo Felipe II ese hombre o está loco o lee el Quijote. Era listo Felipe II. O sea que había, no era un latinoamericano, era un español. O sea que mucha gente se puede reír con el Quijote sin necesidad de nacionalizarse latinoamericano. Pero esta idea de reírse con el Quijote lleva la noción de relativizar su escritura y su historia. Y por eso la necesidad muy latinoamericana de reescribir el Quijote. Todo escritor latinoamericano en algún momento dado ha tratado de escribir su propio Quijote o de añadirle capítulos al Quijote como Montalvo un ecuatoriano que escribió los capítulos que faltaron al Quijote. E incluso Carlos Fuentes. El primer texto de Carlos Fuentes cuando está en la escuela primaria y probablemente tiene diez años es un capítulo que le faltaba al Quijote. Y además está dibujado. Dibujaba muy bien. Está dibujado el Quijote varias veces y la historia con una letra muy grande de niña. La publiqué en La Cervanteada de la cual hablaré luego. Y mucha gente más. Y naturalmente el monumento al Quijote más importante de la lengua en ficción es de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote. En este cuento dice Borges que hay un escritor menor, francés, modernista, en provincias que decide reescribir el Quijote. Pero no hacer otro Quijote sino escribir el mismo Quijote palabra por palabra sin copiarlo. Es una paradoja, en realidad lo está copiando pero como lo está escribiendo de nuevo palabra por palabra dice este es otro Quijote, no es el Quijote de Cervantes es el mío. Y Borges lo presenta como otro Quijote el Quijote de Menard. Entonces cita al Quijote de Cervantes Borges y dice la historia que es madre de la verdad un dictamen de Horacio dice clásico dice la historia que es madre de la verdad hace esto y lo otro. Dice que lugar común dice Borges un lugar común de la época del siglo XVII todo el mundo decía en los cafés la historia que es madre de la verdad en los discursos políticos no tiene ninguna novedad. En cambio en 1924 Pierre Menard escribe la historia madre de la verdad que audacia que extraordinario o sea que cosa quiere decir que el lenguaje es otro el lenguaje no es el mismo en el siglo XVII en el Quijote que en el siglo XX ha cambiado el lenguaje no porque haya cambiado el lenguaje en sí mismo sino porque las significaciones los énfasis el uso los valores sobre las palabras las definiciones tienen otro sistema de valoración digamos otra subjetividad entonces el Quijote siempre es otro libro y siempre está reescrito por el que lo lee por eso digo yo que el Quijote no está en una biblioteca ni siquiera en la biblioteca nuestra en casa está en la lengua española está dentro de la lengua española circulando por allí hasta que de pronto uno entra y reaparece ahí en la lengua española y se actualiza para nosotros y nosotros lo leemos como si fuera nuestro y ahí la amistad y familiaridad no es que tenemos que ir a la librería cuando uno va a comprar una biblia por ejemplo en España tú vas a comprar una biblia y el librero te dice se la envuelvo en papel de regalo y tú le dices no, es para leer no se envuelve es extravagante porque uno compra una biblia va a ser solamente para regalarla entonces si claro esa institucionalidad estereotípica del libro no tiene el Quijote a pesar de la Real Academia que ha tratado de hacer un dictamen así canónico con el libro y entonces es un libro que se puede releer siempre hay gente en algunas editoriales por ejemplo en Sopena en Buenos Aires que era experto en reducir libros traducidos y todavía ahora ya no claro porque sería escandaloso pero hasta hace unos años lo hacían las grandes editoriales traducían un libro y en español pasa una cosa muy interesante los libros traducidos son más largos que el original traduces un libro de inglés al español y es mucho más grande no porque el español sea más verboso sino porque el inglés es más sintético pero entonces había un señor que era el editor de libros traducidos o de libros demasiado largos y su instrumento de trabajo era una tijera tijerón y entonces un día le encargaron cortar el Quijote porque no entraba en las exactas en el exacto número de páginas de la editorial te acuerdas de la editorial Sopena a dos columnas y cortó el Quijote lo cual lo convirtió en un intelectual se paseaba por orondo y orgulloso se paseaba por los pasillos de la editorial y la gente decía es el que cortó el Quijote con gran admiración que qué oficio ¿verdad? o sea hay toda clase de lectores del Quijote ¿no? bien claro que el primer lector del Quijote fue el propio Cervantes ¿verdad? y estaba preso el pobre estuvo creo que dos o tres veces preso por cosas de deudas en esa época había prisión por deudas su padre estuvo preso también por deudas y entonces en la cárcel de Sevilla se dice que se recordó Cervantes de un señor extravagante que había en su pueblo que pensaba que era muy delgado y muy alto y que pensaba que tenía que reformar el mundo y que la gente decía es un loco como toda persona que quiere reformar el mundo claro y entonces ese recuerdo le hizo empezar la novela en ese momento Cervantes había terminado sus intentos de mudarse a las Américas intentos que hizo tres veces Cervantes de haber sido un hombre muy moderno creía en las mujeres y sus hermanas y su esposa se encargaban de leer los avisos comerciales en la sección del periódico o lo que sea equivalente para ver qué puestos habían libres abiertos en Indias y le escribían tal puesto hay abierto deberías presentarte y él presentaba todos sus papeles era muy disciplinado pero entonces los tres puestos que postula desde Sevilla uno de ellos es gobernador de una región al sur de México que ahí era Guatemala creo que ahora es entre Guatemala y México donde ahí parece el mejor cacao del mundo cacao del mundo no recuerdo cómo se llama pero una zona riquísima la otra era administrador de las minas de Potosí las minas más ricas del mundo y el otro puesto era veedor o gerente o lo que sea de la flota del quinto real que salía de Panamá con todo el oro de Indias en lingotes y cruzaba el mar Caribe hacia España Drake estaba por allí ¿verdad? y dos veces se llevó el oro de Indias pero entonces los tres puestos eran inverosímiles para Cervantes jamás se lo iban a dar por una razón que dice uno de sus biógrafos esos puestos para tener un puesto de esos había que pagar una fortuna al rey no eran puestos gratis había que no bastaban compadrinos había que hacer una donación muy importante él es extraordinario que ignorara eso porque la carta en la cual pide esos trabajos en un tiempo extraordinariamente récord para la burocracia española es de vuelta en dos semanas con una nota que dice que se haga merced y busque algo por aquí o sea busquese un trabajo por donde puedan no, no es para esto para usted pero ahí vemos su extraordinaria ingenuidad con el mundo real pero como lector de su propia novela recordando al loco Cervantes asumió un punto de vista que pertenece a la tradición que es la idea de que los locos dicen la verdad ustedes habrán oído todavía se dice eso ya no ya no los locos han pasado de moda la verdad porque eran interesantes antes de la psiquiatría ahora son un problema médico que se arregla con drogas etc pero en la época Cervantes era un loco fascinante ahora la locura no es solamente un tema folclórico como algunos creen viene de San Pablo viene de la Biblia del libro de las epístolas porque San Pablo dice Pablo dice ustedes no escuchan cuando yo predico no les importa la verdad la verdad la verdad que comunico ustedes hacen caso a los locos los locos que andan por ahí pero orando a eso sí lo siguen y les creen entonces voy a hablar como loco para que me entiendan típico maestro y dice hablando en locura diré este disparate y el otro disparate para querer decir esto que tiene sentido ¿me entienden? entonces todos sí te entendemos es una alegoría es una alegoría de lenguaje que es asumir la perspectiva de loco para decir una verdad más profunda o más duradera que es una estrategia extraordinaria porque yo no sé qué libro tiene cada uno de ustedes favorito en la Biblia todos tenemos un libro favorito en la Biblia claro que a veces cambia uno de gusto pero con remordimiento el mío las epístolas son extraordinarias los hechos de Evangelio Anónimo y las epístolas de San Pablo que son por cierto que el libro del suicida del suicidio de José María Arguedas que se llama El zorro de arriba el zorro de abajo también viene de las epístolas también dialoga con ese lenguaje fervoroso vehemente convocatorio extraordinario fascinante una gran racionalidad además de inteligencia o sea que el Quijote aparece mediado por esta lectura de Cervantes de las epístolas y claro ya sabemos que Cervantes dice que el Quijote lo encontró traducido en árabe en el Alcaná de Toledo o sea en el mercado y es fascinante que el origen del Quijote de la novela moderna sea el mercado y es así la novela es un objeto del mercado es ahí donde adquiere su identidad y su público y entonces tiene que hacerlo traducir ¿verdad? y lo que leemos entonces es una traducción de un texto arábigo es fascinante esa vuelta ¿no? claro que el humor de Cervantes y sus lectores que están en toda la novela es muy especial hay un momento en que que es también un momento favorito mío hay un momento en que Don Quijote se encuentra con Ricote Ricote es un moro expulsado por la inquisición y la autoridad que no se adaptó a los países donde él fue él estuvo en varios países y volvió disfrazado de cristiano a España y se encuentra con Don Quijote y Don Quijote le dice ¿y cuál es el mejor lugar donde has estado? este es muy típico Cervantino cotejar cosas y Ricote le dice Alemania Alemania se escandaliza porque Alemania queda muy lejos está llena de alemanes y dice Alemania dice sí porque en Alemania todo el mundo dice lo que piensa y a nadie le importa todo lo contrario de España si dices lo que piensas vas preso y entonces se queda asombrado y dice y claro la gran reflexión es la libertad es el bien más preciado que es la declaración más moderna del Quijote no hay nada mayor que la libertad extraordinaria idea ahora como Cervantes es tan novelista o sea que dice cosas detrás de otras el nombre Ricote no es inocente el nombre Ricote es el nombre de un pueblo de Murcia construido por los árabes por los moros o sea con un sistema de irrigación extraordinario que convirtió al puerto al pueblo en una huerta donde hasta ahora hasta hoy día se cultivan los limones claro que con la comunidad europea ya no son los mejores del mundo pero y hay un vino discreto incluso en Murcia en este pueblo de Murcia Ricote entonces palabra mora pero no solamente la lectura que hace de la realidad y de la cultura Cervantes en el Quijote llega a estas ironías y sutilezas el origen mismo de la palabra la mancha viene de la lectura mancha viene de matcha que en árabe quiere decir lugar seco y eso es la mancha la mancha es el lugar seco o sea el lugar inhóspito el lugar sin imaginación el lugar literal el lugar que no ha conocido lo simbólico ni lo imaginario el lugar donde el lenguaje es modesto y por eso es que cuando son condenados vencido Don Quijote la condena es tienes que volver a la mancha en esta broma que le hace su familia que no esté vagando por el mundo con su lanza vuelve a su casa hay alguien que se disfraza de otro caballero y lo vence a Don Quijote y el castigo es vuelves a tu casa no puede haber nada peor que volver al pueblo donde uno nació ¿verdad? no hay condena más grande porque el pueblo donde tú naciste es el pueblo de lo literal de lo mismo de lo idéntico de lo conocido donde no hay imaginación no hay creatividad todo es lo mismo sobre todo si es la mancha esto claro es una parodia que estoy haciendo de Lacan Lacan dice lo literal es la muerte y en efecto Don Quijote llega a morir llega y se muere ¿qué más se puede hacer en la mancha sino morirse? y lo literal es la miseria del lenguaje incapaz el lenguaje de controlar y rehacer la realidad para eso se requeriría otro Quijote porque lo literal solamente se puede controlar y rehacer y reescribir con la imaginación y con el mundo simbólico por eso es que cuando están cuando está Don Quijote volviendo muy melancólico muy triste vencido con Sancho a la mancha están volviendo porque tiene que cumplir el castigo que ha prometido que va a ser Don Quijote de pronto le dice a Sancho Sancho y si nos hiciéramos pastores o sea y si nos vamos a la novela pastoril nos cambiamos de libro dejamos este libro de Cervantes y nos vamos a otro libro para seguir en la literatura porque como se puede vivir sin la literatura es la muerte ¿verdad? esa es la idea entonces ya es muy tarde para irse a otra novela y además Don Quijote se puede vestir de caballero pero vestirse de pastor con vestidito corto y una flauta en las manos no, no sé no, no funcionaría ni Sancho mucho menos entonces resignado vuelve y es fascinante porque cuando muere es el único momento en que sentimos a Cervantes detrás del texto porque le cuesta decir murió ¿no? le cuesta decir murió y se quiero decir dio un suspiro quiero decir que se murió ¿no? hace una paráfrasis y es fascinante porque cuando Borges hace esta gran conferencia sobre mi amigo el Quijote le pasa lo mismo ¿no? está explicando cómo muere el Quijote y hay un tartamudeo de Borges entre las referencias digamos y se ve que lo peor que uno puede hacer es leer la muerte del Quijote o sea dejarlo morir entonces el único modo de que siga vivo sería seguir leyéndolo bien esos son unos ejemplos de cómo funciona ¿cuánto tengo que hablar? ya no me acuerdo ¿a qué los empezó? ¿cinco minutos más o diez? ¿sí? ¿quince? qué fe entonces una vez Paco Márquez ah no perdón una vez García Márquez qué distancia Gabriel García Márquez el Gabo que tenía el mismo defecto que yo que es despertarse muy temprano es insoportable la gente que se despierta a las seis de la mañana lo reconozco yo a las seis estaba allá en el lobby en el café del hotel en Guadalajara y claro el Gabo ya estaba en sus blue jeans dando vueltas por ahí impaciente a ver quién llega con quién hablar y me dice tú que eres peruano siempre decía eso tú que eres peruano me puedes averiguar un dato sobre el Quijote ninguna lógica y dice quiero saber cuántos ejemplares del Quijote llegaron a Indias y al Perú llegaron primero porque había más tráfico de naves con el Perú si es verdad llegaron no se sabe entonces le pregunté a Paco Márquez que es el máximo experto algunas gentes han dicho cien, doscientos ejemplares pero ya hubo una edición pirata de la primera edición para América y después Avellaneda escribe otro Quijote ya sabemos pero si el Quijote es un bestseller digamos en América también lo es en España pero en América es casi como el único libro de ficción que se lee y ocurre primero en España y a los meses de haber salido el Quijote que alguien aparece en una fiesta popular disfrazado de Quijote y de Sancho hasta Cantinflas se disfrazó de Quijote ¿no? ¿verdad? hay un Quijote de Cantinflas y en una fiesta popular y en un pueblo de los Andes en el Perú exactamente ocurre lo mismo un carnaval en el mismo año de publicación del Quijote hay un Quijote y un Sancho que forman parte de una comparsa de carnaval extraordinario o sea que ya era un libro leído popularmente y pasado seguramente de mano en mano ¿ya? lo cual revela también la capacidad del lector de hacer su propio Quijote y de alguna gente de parodiar de parodiar el Quijote hace unos años se cumplió el quinto centenario del descubrimiento de América que era la celebración más aburrida que puede haber burocrática llena de libros enormes entonces a mí se me ocurrió hacer un anti-homenaje o un contra-homenaje o homenaje paralelo al descubrimiento que se iba a llamar la cervanteada o sea un homenaje una celebración de cervantes y entonces invité a muchísimos amigos a escribir algo sobre creativo o ensayístico sobre su lectura del Quijote y entonces cuando le dije al Gabo dijo que buena idea yo contribuyo me dijo con mi parte favorita es típico ¿no? todo el mundo tiene una parte favorita del Quijote que es cuando Quijote se equivoca en la novela y vuelve a poner a Sancho en su Rosín en su burro cuando ha dicho páginas antes que el burro se lo han robado entonces Sancho se queja dice mira el autor de esta novela dice que va reaparecido se ha olvidado que ya había hablado es un juego ¿no? de abismo y eso le encantaba al Gabo yo estaba seguro que nunca lo iba a escribir que tiempo tiene para escribir una parodia al Quijote entonces lo que hice fue hacer una fotocopia de esa sección recortarlo como un collage y se lo mandé en un fax le digo mira le llamé a ese texto la libranza del Rosín le digo Gabo si no te gusta lo que he hecho que tú dijiste que ibas a mandar y no has mandado me avisas y no lo publico pero si no me dices lo publico con tu nombre claro yo sabía que no me iba a avisar lo publiqué con su nombre y entonces cuando lo encontré a las 6 de la mañana otra vez en Guadalajara le doy el libro y me dice ah pero que buena idea que maravilla tú me habías hablado de esto ¿verdad? si y tú has colaborado yo he colaborado y se da cuenta que le he inventado el texto y me dice ahora tienes que dedicármelo porque siempre tiene que tener la última palabra entonces que apuro como le puedes poner dedicar un libro que no es tuyo donde hay un texto que le has inventado a ese autor que se llama Gabo además entonces yo me puse un gran apuro y puse para Gabriel García Márquez y no se me ocurría nada y de pronto se me ocurre de su mejor lector Cervantes Saavedra le encantó ya se lo olvidó yo digo que es el único texto por el cual Gabo no ha cobrado nada para terminar comentaré la entrada del Quijote a Barcelona prometida en el título y su encuentro con su madre Cervantes extraordinariamente decide poner una ciudad de por medio y pone Barcelona y tiene que ver con el encuentro con la madre la madre del Quijote ¿quién es? la imprenta es el primer personaje que es hijo directo de la imprenta y va a ver la imprenta de donde él ha salido y encuentra algo extraordinario Cervantes que es que la imprenta tiene un nombre y se llama aquí se imprimen libros la ironía de Cervantes es tan grande que eso es un pleonasmo porque ¿cómo se debería llamar el local? ¿alguien? imprenta claro imprenta ese es el nombre ¿para qué usar aquí se imprimen un libro? ¿por qué? porque aquí está de más no es más allá se imprimen está de más no se dibujan libros está de más no se hacen recibos ni diplomas o sea que es una ironía de Cervantes sobre cómo el lenguaje español permite esta retórica que repite lo innecesario y elude lo necesario que es el nombre por eso digo yo que Cervantes era pre Wittgensteiniano porque cuando estuve en Cambridge un año me llamó la atención que hasta los choferes de taxi eran Wittgensteinianos habían leído la crítica del lenguaje de Wittgenstein entonces había un chofer de taxi famoso porque pasó frente a una pescadería y en la pescadería decía aquí se vende pescado fresco en inglés entonces retrocedió el chofer y le dijo mire aquí está de más y el pescadero que también había leído Wittgenstein dijo usted tiene razón borró aquí se vende pescado fresco al día siguiente vuelve a pasar el taxista y le dice oiga se vende está de más no se regala ¿verdad? tiene usted razón pescado fresco al día siguiente vuelve a pasar el taxista y dice oiga pescado fresco está de más lo siento basta con el olor borrado el lenguaje borrado el lenguaje para siempre extraordinaria metáfora exactamente como la de Cervantes ¿verdad? que inteligencia increíble de Cervantes de la conciencia lingüística y de la necesidad y no necesidad de las palabras ahora Sancho es el héroe humanista por excelencia yo pienso que el Quijote no es el héroe de la novela el héroe Sancho y no porque sea sabio popular como se ha dicho yo no creo que los refranes sean sabiduría ni humor son redundancia lugares comunes falsa sabiduría popular o sea los huesos ideológicos de un idioma que son el pensamiento que no es creativo sino el pensamiento que duplica la realidad pero si es un héroe del humanista un héroe del humanismo porque no sabe leer no hay nada más extraordinario que una persona que no sabe leer para un humanista porque la labor del humanista es enseñarle a leer y no hay nada más extraordinario para un humanista que enseñarle a alguien a leer sea un joven o sea un hombre pobre como Sancho entonces la novela le enseña a leer a Sancho y al final aprende a leer y lo vemos en la insula barataria en la insula barataria donde unos aristócratas crueles han creado una falsa un falso gobierno para Sancho como gobernador falsamente para burlarse de él vienen casos reales y él lee cada caso son creo que siete casos no me acuerdo lee cada caso como una novela italiana o sea una novela bizantina llena de drama de aventuras y resuelve y juzga como gran lector humanista a nombre de la verdad y la justicia en ese momento nos damos cuenta que he aprendido a leer gracias el cielo y la verdad que he aprendido a leer traprender y para